Sí, sé que he tardado, ¿vale? Sé que he tardado, que estaba esperando el cierre del año, o sea, estamos en invierno, hay que cenar las cuatro estaciones y nos falta la Mercader, que es la más difícil, así que venga, le damos. Hola, habitante de la comarca en mano, el agujero hobby, toma ya, cerramos este cuarto vídeo, cerramos el año con los cuatro personajes en nuestra campaña, no diré que no es una campaña, en realidad no es una campaña, es una partida sin fin a este Midwing, estamos construyendo nuestra ciudad en el Valle de Midwing, empezamos por el granjero, seguimos por, ahí lo diré, la artesana, el último ha sido el guardabosque y nos faltaba esta, Mercader, que la hemos dejado para el final, porque es la más compleja de llevar, entre comillas, tampoco que sea muy compleja, ¿vale? Y me estoy acordando de que muchas veces no leo la introducción, así que venga, os voy a leer la introducción que dice, Día 8, no puedo creer mi suerte, la ciudad ya está en pleno apogeo, mi negocio es el comercio y el negocio está en pleno auge. Día 9, maldita sea mi suerte, un competidor ya se ha instalado al otro lado del valle, empieza a haber competidores, ¿vale? Así que vamos a cerrar el año de juego, la partida, con las 4 estaciones, los 4 personajes, con esta Mercader, venga, le damos, 1, 2, le damos, terminamos el año, estamos en invierno y nos toca el turno de la Mercader. Si estáis viendo este vídeo, doy por hecho que habéis visto los otros 3, así que no me paro en nada del tablero, ¿vale? Y aquí voy a explicar brevemente porque lo que vamos a hacer es una partida, como estáis viendo en los demás vídeos, ¿vale? La Mercader, ¿cómo funciona? Es la más difícil de llevar, entre comillas, ¿vale? Es la que más cositas tiene. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un track donde marcamos los valores de los 4 productos que maneja. Maneja comida, pieles, vino y herramientas. La posición inicial la vamos a determinar tirando un dado. Aquí me salió 2, 1, 1 y 2, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esos mismos productos. Tenemos 2 de cada, ¿vale? En nuestro suministro de la Mercader, porque aquí hay distintos suministros. O sea, el suministro del mercado, que es este, que vamos a poner 4 aquí y luego 2 aparte para cada nosotros, ¿vale? Porque son 6 los productos que tiene que haber de cada tipo, que te lo marca esto de aquí, ¿vale? Y luego aparte vamos a tener cartas de rivales, que son nuestra competencia. Sacamos cartas de rivales de nivel 1, una y otra, le ponemos las monedas y de aquí, no de aquí, de aquí, cogemos los productos para esos rivales. Te hemos preparado 1 y 2 rivales. A cada rival le ponemos una carta de tendencia, que luego entenderéis para qué sirve, y una carta de cliente, que la ponemos aquí, ¿vale? Este cliente va a variar en función del rival que le quiera comprar. Y poco más. 10 monedas, el tablero como lo teníamos. Tenemos nuestro objetivo en mente, recordar que era llegar hasta la estación de tren y para eso lo siguiente que vamos a hacer es construir la cantera, que luego la transformaremos en, ¿qué era? La cantera, luego la pasamos a forja, con la forja podemos construir la fundición y con la fundición nuestro objetivo de vida, la estación de tren. Vale, os voy explicando a medida que vayamos jugando, ¿vale? Porque la mercader influye en la fase de la ronda y cosas así. Lo primero es recordar, carta de clima, la voy a barajar delante vuestra, que no haya trampa y cartón, y lo vemos, carta de clima. Esto, como siempre, sale sol, no cumplimos patrón, no hay simbolito de evento ni de subirla con la producción, que este simbolito, sin te infiere la mercader, hará o esto o esto, luego cuando salga lo veréis, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer también es resolver la acción de mercado, esto de aquí, ¿vale? La mercader, tenemos que mirar en qué estación estamos jugando, y esto en todas las rondas, ¿eh? ¿Qué estación estamos jugando? Estamos jugando en el invierno, con lo cual, durante esta partida lo que vamos a fluctuar es el valor de las pieles. Si sale sol, sube, si sale lluvia, baja. Ha salido sol, subimos las pieles. Tiquiti, tiquiti. Eso es la fase de clima, la fase de amanecer, perdón. Y ahora vamos con la fase diurna. Hacemos acción de ciudad, como siempre. ¿Qué hacemos, Manuel? ¿Qué hacemos? Pues tendríamos que construir la cantera, la cantera que nos pide. La cantera, estamos de cultura hasta la bola, ¿eh? No nos conviene una biblioteca mejor. Madre mía. Nos pide uno de progreso, ¿esto qué es? Ingreso, uno de ingreso y dos de producción. Nos falta uno y uno. Bueno, pero, pero, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo primero que voy a venir, mira, lo primero que voy a hacer es venirme aquí, pagar cinco monedas, tiquiti, y me voy a traer a estos dos trabajadores, que están petaísimos. Por cierto, el objetivo que ha salido ahí, en esta partida, es que cada persona tiene que tener al menos 30 monedas, con lo cual, tenemos que vender como cerdos, ¿vale? Vale, ¿ahora con qué nos alineamos? Pues, en función, hemos comprado los dos, con el que queramos. Siguiente paso, fase de acciones detrás de personajes, que son estas de aquí. ¿Qué acciones tiene el personaje? Podemos vender los productos que queramos de aquí, cogemos un tipo y vendemos todos los que queramos, al valor que marque esto, ¿vale? Siempre que vendamos esto, baja, y siempre que subimos, siempre que compramos, sube, ¿vale? Podemos almacenar, que es comprar, pero en vez de aquí, comprárselos aquí, ¿vale? A uno de nuestros rivales con el precio que marca su carta. Podemos, ¿esto cómo lo llamaba? Lo voy a mirar, para conformarme, fabricar. ¿Esto es fabricar? ¿Esto es fabricar? Ah, sí. Sí, sí, sí. Esto podemos fabricar, ¿vale? Que es coger un producto de aquí, siempre de aquí, ¿eh? Nunca de aquí, de aquí. Cogemos un producto y nos lo llevamos sin tener que pagarlo siquiera. Y una vez que fabricamos, podemos también, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. A ver, es que quiero decir cómo se llaman las cosas, porque luego me decís, que no digo los nombres bien. Perdonad, vamos a tardar un poquito en arrancar. A ver, tiquití, tiquití, tiquití. Fabricar o marcar tendencia, eso es, eso es, eso es. Vale, podemos fabricar, que es coger un producto o marcar tendencia. Marcar tendencia es subir el que queramos o bajar el que queramos, ¿vale? Y después de hacer una de las dos cosas, podemos mejorar un track de aquí. ¿Cómo se mejora? Tenemos estas cositas de aquí, que son las mejoras, ¿vale? Con las cuatro recursos, que básicamente nos cuesta diez monedas más donde queramos ponerlas. Si yo quiero ponerla, por ejemplo, aquí, me vale diez más tres, trece monedas. Y yo pondría esto aquí. ¿Y qué pasa? Que me ahorro un paso, que cuando sube, sube dos del tirón, porque este se lo salta, pero cuando baja también, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos adquirir un negocio, comprar un rival. Esto no creo que lo veamos en esta partida. No creo, ¿vale? Porque es una acción muy potente. Pero que sepáis que podemos adquirir el negocio del rival. Para eso tenemos que ver las monedas que tiene, valorar todos los productos, multiplicarlo por dos, y eso es lo que nos vale comprarlo. Y nos lo traemos con todos los productos, pero sus monedas se van a la reserva. Y el rival nos lo quedamos. ¿Qué nos valdrá para descartarlo y ponernos habilidades tochas? Y en estas partidas no estamos poniendo ninguna habilidad, pero bueno, no creo que pase, ¿vale? Y por último, podemos comprar. Igual que podemos vender, podemos comprar. Vale, pues nos hemos aliado con cualquiera de los dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito mucho dinerico. Mira, mira qué te voy a decir. Voy a hacer esto. Que voy a, ya no me acuerdo cómo era, subir o bajar, ¿vale? El mercado. Y voy a subir esto de aquí. ¿Vale? Ahora podría mejorar, pero me vale 10 monedas y no tengo. Ya está. Ahora fase de trabajadores. Con este de aquí, voy, con este de aquí, lo pongo en dos. Y vuelvo a subir este, ¿vale? Voy a subirlo para acá. Tiquiti. Y ahora, ojo, cuidado, que no me queda claro en el manual, ¿vale? Pero creo que ahora aumenta, o sea, lo que puede haber en total de herramientas. Antes podía haber seis, ahora podría haber nueve. Con lo cual debería meter aquí tres. Lo voy a hacer así, ¿eh? No sé si esto se hace al final de la partida o fluctúa en función de cuando esto vaya moviendo. Lo voy a... No lo voy a hacer porque voy a vender. Pero bueno, que sepáis que creo que se modifica en el momento. Vale, he subido el mercado. Podría otra vez mejorar esto, pero que no puedo hacerlo. Y con este dado, tiquiti, voy a vender. ¿Y qué voy a vender? Pues evidentemente esto que lo he petado. Pues vendo dos. Aquí. Por ocho. Por cuatro. Son ocho monedas. Muy bonita. Tengo que llegar a treinta, ¿eh? Ocho monedas muy bonita. Ok. ¿Y cómo he vendido? Esto baja. Y volvería a ser el tope seis. Que aquí están aquí las seis, ¿vale? Seis tiene que haber entre esto, esto y esto. Tiene que haber seis de cada. Pues ya está. Eso es el turno de la mercader. Regreso. 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 Y tiene poco más. Carta de clima. Vamos allá. Venga. Nubecita. Nubecita. Lo primero. Eventos. Bueno, no cumplimos patrón evidentemente porque ni tenemos tres cartas. Eventos. Sacamos eventos. El evento cuarenta y nueve. Un comienzo incómodo. Hace tiempo que nadie... ¿Esto está grabando? ¿Tú imaginas que está grabando? Sí. Un comienzo. Hace tiempo que nadie sabe nada de los duendes del pantano. Así que es una sorpresa ver a estas criaturas con cabeza de seta merodeando por las afueras de la ciudad. Eh, tenemos visitantes. Los duendes saludan a los visitantes que se acercan. Gracias por venir. ¿Cómo va la ciudad? Se te ve alto. Parece que intentan entablar una conversación trivial a pesar de su evidente torpeza. Tal vez una hoguera hubiera sido igual de incómoda. A pesar de ello, los duendes del pantano parecen apreciar que hayas venido a conocerlos y ahora están ansiosos por hacer amigos. A pesar de que no son muy buenos en ellos. Si un personaje se salta su acción de ciudad, si me salto la acción de ciudad, puedo ganar esto. No me la voy a saltar. Tengo cultura de sobra. No, no me la salto. Yo quiero hacer mi acción de sobra. Es que tengo cultura de sobra. Entonces te da la opción de no hacer nada aquí y subir ahí. ¿Vale? No. No, no, no. Vale. Ahora sí. Comprobamos. Ha salido un iconito. Pues esto activa aquí. ¿Vale? ¿Qué activa? Los eventos activan las cartas de tendencia. Si no me equivoco. ¿Vale? Creo que sí. Y lo... Subir en progreso. Subir en producción. Activa las cartas de cliente. Lo voy a comprobar. Que no quiero liarme. Pero es así. ¿Vale? Exactamente. Lo que vamos a hacer es. El ribar que esté activo. Que es el que tiene el cliente. Revelamos esto. Y resolvemos de arriba abajo lo primero que puede hacer. Vamos mirando. Y todas las cosas que puede hacer. O sea, lo primero que puede hacer es lo que resuelve. Si no saltamos. A ver. Te dice que tiene... Que si puede vender. No. Que si puede comprar dos herramientas. ¿Tiene dinero para comprar dos herramientas? Sí. ¿A cuánto están las herramientas? A tres cada una. Pues ya está. Seis. Un dos. Cuatro. Y compra dos herramientas de aquí. Porque puede. Porque hay. Y porque se lo puede permitir. Y ya está. Esto se descarta. Tiquetí. Sale otra nueva. Tiquetí. Y se acabó. Barajo. Y ahora seguimos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora sí podría construir. A ver. Necesito subir esto y subir esto. ¿Dónde subo eso? Pues... A ver. Aquí se sube. Pero cuesta muchas monedas. Aquí. Mira. Aquí me vale menos. Me voy a poner en el puesto comercial. Pago dos. Intercambio una por otra. Como tengo mucha cultura. Voy a intentar cambiar una cultura por un progreso. Con que haga eso otra vez. Ya puedo construir. Y esto me permite alinearme con el que yo quiera. Vale. Pues como me voy a alinear con lo que yo quiera. Y necesito hacer dinero. Hacer dinero. ¿Qué hago con mi vida, tío? Compro. Fabrico. A ver. Las pieles no están mal. Valen tres, tío. Mira. Voy a fabricar. Fabricar directamente es... No. Voy a comprar y luego vendo. Pues mira lo que te voy a decir. Voy a comprar. Yo creo que... Voy a comprar piel. Voy a comprar una piel. ¿Vale? ¿Puedo comprar todas las que quiera? Ay. Eso me duda, eh. No sé si puedo comprar todas las que quiera. Ah, pero solo hay una. Solo hay una. Bueno. Puedo comprar alimentos. Creo que puedo comprar todo lo que quiera. Voy a mirarlo. Sí. Puedo comprar los que quiera. Así que me voy a alinear con los aldeanos. Y compro. Voy a comprar alimentos. Me voy a gastar seis. ¿Seis? No, tío. No, seis. Es que voy a vender un montón. No, seis no. Me voy a gastar... Me voy a gastar nueve, tío. Y compro tres alimentos. A casco. Porro. Aquí. No, no puedo gastarme nueve. Porque no hay tres alimentos. Compro los dos alimentos que hay. Ahí está. Tiquiti. Tiquiti. ¿Vale? Como he comprado, esto sube. Y ahora me toca hacer mis acciones de... De trabajadores. Que evidentemente voy a coger este. Este. Lo rodeo con uno. Aquí. Y voy a abrir el mercado. Y voy a subir esto aquí. Ahí está. Haciendo negocios. Y con este. Tiquitín. Lo bajo a uno. Y vendo. Y vendo los cuatro alimentos que tengo. Lo he comprado en tres. Y ahora los vendo a cuatro. Cuatro. Por cuatro, dieciséis. Me ha salido el negocio, eh. Me ha salido el negocio. Dieciséis. Toma ya. Tiquitín. Y como vendo. Baja. Ahí está. Oye. Ni tan mal. Ni tan mal. Esto voy a poner aquí. Para verlo bien. Ahí. Ni tan mal. Esto vuelve. Esto vuelve. Esto vuelve. Y nuevo día de clima. Vale. Saco. Vale. Sol, nube, nube. Por cierto. No hemos mirado esto. Vale. Lo que pasa es que esto solo se activa. Si hay sol o hay lluvia. Así que. No pasa nada. Sol, nube, nube. Subiría la cola de producción que no hay. Miraríamos esto. Estamos en invierno. Fluctuamos las pieles. Pero con sol sube. Con lluvia baja. Es nube. No pasa nada. Pero hay iconito. Y la fila de producción ya no activa esto. Activa el cliente. Así que le damos la vuelta al cliente. Y lo resolvemos. Esto te dice que baja el valor de las herramientas. ¿Vale? Y luego le va a comprar dos herramientas al que las venda más caras. El simbolito ahí. Dos herramientas al que las venda más caras. Yo las vendo a tres. Él las vende a tres. En caso de empate se las compra a él. ¿Puede comprar alguna? Le puede comprar dos. Así que. Le compra las dos herramientas. Si es que el tío sabía que necesitaba herramientas. ¡Qué mamón! Le compra dos herramientas. A razón de tres. Se lleva seis monedas el tío. ¡Qué bichaco! O sea, cualquiera compra a este tío de aquí. O sea, hay monedas. Este cliente se va. ¿Vale? Se saca otro que viene aquí abajo. Y esto se baraja. Estas son las dos acciones que puede hacer. O sea, si sale evento, resolvemos la carta de tendencia. Y si sale cliente, resolvemos la carta de cliente. Ya está. No tiene más. ¿Vale? Vale, pues voy yo. A ver. Me voy a venir aquí otra vez. Estoy emperrado en construir la cantera. Me vengo aquí otra vez. Pago dos. Y bajo la cultura para subir los ingresos. Y creo que ya sí puedo hacerlo. Sí, ya sí tengo para hacerlo. En el siguiente turno venimos aquí y lo hacemos. Vale. Y nos vamos a alinear con quién. ¿Con quién nos vamos a alinear? Pues con los aldeanos. Es que vamos a hacer negocio con las de estas, tío. Voy a hacer negocio con esto. Con los alimentos. Quiero hacerme de oro. Mira, voy a hacer negocio con los alimentos. Que lo que voy a hacer es... ¿Qué hago? Mira, primero voy a hacer esto. ¿Vale? Voy a hacer esto. Que esto... Manejo esto... No, voy a comprar. ¿Puedo comprar cuatro? Cuatro o tres son doce. Sí, puedo comprar cuatro. Compro los cuatro alimentos que hay. Los cuatro alimentos que hay. Los compro. Y como he comprado, esto... Sube. ¿Vale? Vale. Y lo que voy a hacer ahora es... Pues con este de aquí. Lo gasto. Voy a hacer lo mismo que antes. Es que estoy haciendo un negociazo con los alimentos. Lo gasto. Me vengo aquí. ¿Vale? Y... Voy a potenciar este para aquí arriba. Y ahora podría mejorar. Mejoro. Es que no tengo dinero ahora para mejorar. No, no puedo mejorar. Y... Y ya está. Y con este... Lo gasto. Y los vendo todo. O sea, los he comprado doce. Y ahora los vendo. Cuatro por cuatro. Dieciséis. ¿Vale? Pues de la nada me he sacado otra vez. Cuatro moneditas. Ahí está. Y como he vendido... Esto baja. Y esto cada vez está más caro, ¿eh? Ojo, cuidado. Tú vende tus herramientas de mierda. Que yo soy... Yo tengo aquí un Mazdona. Tengo aquí un Mazdona, chaval. Esto se viene. Y esto fuera. Gastado. Dos y dos. Vale. Pues nuevo clima. A ver. Lluvia. Lluvia. ¿Cumplimos patrón? No. Lo primero. Carta de evento. Carta de evento. Lo primerito. Gólen de madera de visita. La cuarenta y siete. Inesperadamente, un pequeño grupo de golen de madera visita la ciudad. Están impresionados con la forma de que estás utilizando sus recursos. ¡Hum! Es bueno y muy bonito. Todos asienten en señal de aprobación. Se ofrecen a mostrarte formas de mejorar tu procesamiento de la madera para que aproveches al máximo la madera talada. Si aún no te has construido el almacén de madera. Sí lo tengo. Si ya has construido el almacén de madera. Descubre tierra y gana esto. Ojo. Gano esto y descubro tierra. Por cinco monedas que me he ahorrado, tío. Además, nos viene bien hacer sitio. Vamos a descubrir. ¡Uf! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Esta. ¿Qué es esto? Vale. Esto sube. Ah, ¿y ese es uno o a todos? Eso es subir los dados, pero no sé si a uno o a todos. Es un dado de la torre. Vamos a subir esta a tres y esta vamos a subir a tres. Vale. Guay. Ah, no, pero esto es de los que tengamos nosotros. De los que tengamos nosotros. Dos y dos. ¿Vale? Porque si tengo manitas es de los que tengamos nosotros aquí. No, no podemos subir ninguno. Vale, no pasa nada. Ni tan mal. Vale. Y ahora, comprobamos. Estamos en invierno. Lluvia. Lluvia. Pues dice que las pieles bajan. Pues las pieles bajan. Están baráticas las pieles ahora. Es momento de comprar. ¿Vale? Y evento. Nos toca carta de tendencia. Pues le damos la vuelta a esto. Y esto dice que si puede comprar pieles. Dos pieles. ¿Puede comprar pieles? Puede comprar una. Así que con que pueda comprar una, le vale. A raíz de dos monedas que están baráticas. El tío, no entiendo cómo hace esto el juego, tío. O sea, ¿sabe que es tan barata es el momento de comprarla? Pues paga. Va a comprar solo una porque solo hay una. Pero se la lleva él. Y me la ha quitado. Me la ha quitado. Me la ha quitado. ¿Ya está? O me la ha quitado. Le da un cabrón y me la ha quitado. Vale. ¿A que te compro? ¿A que te absorbo? ¿Cuánto vale absorberte, tío? Ahora mismo, ¿eh? ¿A que lo absorbo? Dice que no hay para absorber ningún river. Te vale 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buf. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por dos. No, no te absorbo. Tú tranquilo. Tu negocio está tranquilo. Sigue, sigue. Sigue con tus cosas. Voy yo. Pues mira lo que te voy a decir. Iba a ir aquí. Pero es que me conviene otro de trabajadores. Voy a comprar otro de trabajadores. Vengo aquí. Pago 5. Y me compro estos dos. Vale. Es que si no te he trabajado aquí, tu turno es relativamente muy cortito. Muy cortito. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Compro razón de 4 y lo vendo luego por 5. Y sigo haciendo dinero. Ahí, a lo loco. Es que encontré aquí un filón con mi Madonna. Que no vea, ¿eh? He encontrado un filón con mi Madonna. Bueno, aunque el vino está barato. El vino está bastante barato. Voy a comprar vino. Me voy a alinear con los aldeanos y compro vino. Voy a comprar todo el vino que haya. Son 3. Todo el vino que haya. 1, 2, 3. Son 6, ¿no? 6. Y como he comprado, sube. A la hora, que es la jugada maestra. Vengo aquí. Tiquitín. Subo esto. Podría pagar. Ojo, cuidado, que podría pagar. ¿Qué hago? Pago y mejoro. No, no puedo. Me costaría 3. O sea, el que es bueno en esta fila son 3. No tengo dinero. No pago. Y ahora con este. Vengo aquí y vendo. Voy a vender todo el vino que tenga. A razón de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Por 3, 15. Chacho. Chacho. Voy por 27 monedas ya, chaval. Vale, pues esto vuelve. Esto vuelve. Y nuevo día. Clima. Nube, lluvia, nube. Nube, lluvia, nube. No hay nada. Evento. Evento. Cartica de evento. A ver. El 128. Viajeros perdidos. Una familia extenuada e indigente llega al valle en busca de ayuda. Pierde uno de comida. Y gana un tío de estos. Vale. Vale. Invierno, ni llueve, ni hace sol. No subimos las pieles, ni las bajamos. Y carta de evento, con lo cual tendencia. Este tío vuelve a actuar. Le damos la vuelta y dice que va a comprar herramientas. Dos herramientas si puede. ¿Puedo comprar herramientas? Pues vale, en tres. ¿Tiene para comprar dos? Sí. Pues seis. ¿Y hay dos herramientas para comprar? Sí, hay dos herramientas para comprar. Lo compra. Y como ha comprado, esto sube. ¿Vale? Por cierto, él compró las pieles antes, así que esto debería haber subido. Porque cuando vende también baja, igual que nosotros. ¿Vale? Vale. Ahora sí. Me vengo aquí. Me voy a venir aquí. Y voy a construir la cantera. La cantera me pide uno de progreso, uno de ingreso que diga, y dos de progreso. Uno y dos. Esto va al nivel dos. ¿Vale? Y esto me dice que por cada uno de... Mira, me llevo dos monedas porque he gastado dos de estos y uno... Me llevo tres monedas. ¡Ojo, cuidado! Si es que teníamos que construir la cantera. Si es que estaba canterado. Canterado. ¿Y esto con quién nos alinea? Ah, con quien nos diga esto, ¿no? Pues con los aldeanos. Nos alinea con los aldeanos. Vale. Con los aldeanos. A ver si sale este turno en la cantera ya. Esta partida. Vale, con los aldeanos. Bueno, o sea, sé que puedo comprar. Pues voy a comprar otra vez. Compro otra vez. Compro todo esto, tío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco por tres son quince. Lo voy a comprar todo. Me alinea por aquí. Compro quince. ¿Vale? Y como he comprado esto, sube. Taca, ta. Yo negociazo, ¿eh? Escúchame. Negociazo. Pero es que ahora fíjate lo que te voy a decir. Voy a perder dinero, pero voy a hacer un negocio con el vino que te cagas. Voy a hacer esto. Quito esto. Lo bajo a cero. Y voy a subir aquí. Ay, pero claro. Es que una cosa después de otra. Ay. No. Voy a subir aquí, sí. Podría mejorar, ¿eh? Podría mejorar. Voy a mejorar. A ver. Quisiera poner una mejora aquí. Para que cuando suba, me ahorre este paso. O sea, te estoy dando cuenta que mi negocio es comida y vino. Tengo un puto bar, tío. Tengo un taberno. Esta no es. Esta no es la mercader. Es la mercader. Tu tabernera de confianza. Esto es una inversión de futuro, ¿eh? Voy a perder 14 monedas. En mejorar esto. Es que tampoco me conviene, tío. Que creo que perder demasiado dinero, tío. Pero claro, ya arriesgarse mucho eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo pongo. Mira, voy a... No, no lo voy a poner. No voy a mejorar. Podría pagar 14 para poner esto aquí. Pero es que no. Es que no. Es que no. Es que quiero... Soy un avaricioso. Quiero dinero, dinero, dinero. Vale. Pues esto se gasta. Y voy a vender todo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco de vinos. Por cuatro, pues son 20, tío. Mira, 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 mira. Mira, escúchame, ¿eh? Treinta y... Treinta y cinco monedacas, ¿eh? Cuidado con la mercader. Cuidado. Cuidado con ella, ¿eh? Vale, pues esto se pierde. La torre está más llena que... Que la iglesia los domingos. Y esto se vuelve. Vale. Let's go. Vamos bien. Vale, sol. Sol. Lluvia, nube, sol. No cumplimos nada. Esto sube. Perfecto. Vale. Miramos en invierno el sol. Hace que la piel suba. Sube. Y, ojo, cuidado que tenemos simbolito de progreso de aquí. Vamos a cliente. Resolvemos el cliente. Por cierto, esto ya... Esto tenemos que haberlo quitado. Y haber sacado otra. Vale. Ahí está. Resolvemos el cliente. Le damos la vuelta. Y este te dice que las pieles bajen. Y ahora. Tiquetín. Que le compre dos pieles al que tenga las pieles más caras. Toma. 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 Porque mira. Él vende las pieles a dos. Y yo vendo las pieles a tres. Con lo cual me compra las pieles a mí. ¿Tengo pieles para venderle? ¿Tengo al menos dos pieles? Sí. Toma. Pues se las compra. Y me da... Pues me la compra a mí. Me da seis. Buah. Buah. Te reviento, chaval. Te reviento. Como ha comprado... Esto sube. ¿Vale? Siempre que hay una compra o una venta, eso sube y baja. Pues esto al carrer. Y sale otra aquí arriba. A que te compro el negocio. Lo tiene baratico el negocio, ¿eh? Estás arruinado, ¿eh? Te va a sorber más zona. Que te lo digo yo. Vale, voy yo. Ahí hay mucha gente. Ahí hay mucha gente. Y este y este me están llamando. Esto y este ahí. Vale, escúchame. ¿Yo puedo poner alguna mejora? Es que voy muy bien. A ver. Por lo menos de nivel uno. Íbamos haciendo cosas. A ver. No. Es que para poner las mejoras tengo que adquirir a los tíos. Es descartarme de un... Y podemos... O sea, podemos... Realmente podemos... ¿Podemos comprar a alguien? ¿Creéis que podemos comprar a alguien? A ver. Esto vale... 6, 7, 8. 8 y 8, 16. 16 y 6. 16 y 6, 22. Por 2 son 40. No, es que no podemos comprar a nadie. Es que compra gente. Manda cojones, ¿eh? Mira que ese tío... O sea, para comprar a esta gente tiene que tener que tengan poco dinero y que tengan pocas materias. Si no, no los compren. Con lo cual, ¿con quién me ha lío? Vamos a hacer... Vamos a seguir haciendo dineros. A ver. Lo siguiente que quiero hacer es la forja. En la forja que me pide. Dios mío. Santo de mi corazón. Voy a tener esto en 3. Y esto en 4. O sea, no te lo crees ni tú. ¿Podemos hacer otra cosa? A ver. Algo que nos pida mucha cultura. La biblioteca la podemos hacer. Pero para la biblioteca necesitamos la escuela. ¿Tenemos la escuela? No. No tenemos la escuela. Y la escuela que nos pide. A ver. ¿Quién nos pide la escuela? Maestro. Maestro. ¿Dónde está la escuela? Escuela. La escuela... La escuela la podemos hacer, ¿eh? Voy a dejarla por aquí cerquita, ¿eh? Con cuidado que la escuela no es ninguna locura, ¿eh? A ver. La escuela nos pide... Tres de cultura que los tenemos. Una comida que la tenemos. Tendríamos que subir esto uno y esto otro. No es ninguna locura. A ver. Pues yo voy a seguir haciendo dineros. Como el comer. Seguimos comprando vino. Buah. Es que como... Esto es cuanto más dinero tienes más para comprar. Bueno, sí, voy a comprar vino. Lo compro todo. Me alineo con los aldeanos. Pues aquí me puedo alinear con el que quiera de los dos porque compro los dos. Me alineo con los aldeanos. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Por cuatro, veinte. Mira. Me sobra. Me sobra dinero. ¿Y cómo he comprado? Escúchame. Subo. Bimba. Bimba. Y ahora... Es que estoy haciendo... O sea, estoy haciendo... El turn... Todos los turnos lo mismo. Creo que sí. Mira. Mira lo que te voy a decir. Voy a comprar... Uno menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me voy a venir aquí... ¿Dónde está esto? Con este... Me voy a venir aquí... Y lo que voy a hacer es fabricar. Y voy a fabricar vino. Que no me cuesta nada. Y ese me lo ahorro. ¿Vale? Ese me lo ahorro. Y ahora con este sí lo voy a vender todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Por cinco... Veinticinco. O sea, he gastado dieciséis... Y me llevo veinticinco. Veinticinco. Ojo que tenemos... Temblar, temblar... Que os adquiero, ¿eh? Que os compro, ¿eh? Que os compro... También si no hay que llevarnos un tío de esto. Sí, 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 sí. Lo veo claro. Lo veo clarísimo. Vale. Solecito. Nube, sol, sol. Nube, sol, sol. Nada. El sol hace que las pieles suban. Las pieles suben. Por cierto, yo he comprado... Yo he vendido aquí. Esto baja. ¿Vale? Y ese simbolito es cambiar esto. Ahí está. Vale. Vale. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida, tío? Es que subir ahí progreso es carísimo, tío. Es que es carísimo. Me voy a ir de aventura. Me voy a ir de aventura. Venga, que no hemos vivido ninguna aventura hoy todavía. Vamos allá. Let's go. Un mapa del tesoro. Ojo, ojo. En un viajero, en un viejo estuche de pergaminos, medio enterrado bajo una rota, bajo, no sé ni leer. En un viejo estuche de pergaminos, medio enterrado bajo una roca, encuentras un mapa destacado con una X roja. Indica qué localización de la ciudad crees que se encuentra el tesoro. A ver. Pues según esto es en la 11. ¿Vale? O sea, no tiene mucho para allá. Si has elegido la 11, has encontrado el tesoro. En su lugar, si el lugar no ha sido descubierto, descubre tenerlo gratis. Gana 10 monedas y un nivel sin coste. En caso contrario, gana una habilidad sin coste. ¡Ojo! De nivel 1. ¿Qué nos queremos poner? ¿Qué nos queremos poner, tío? ¡Tarrotísimo! Extraoficial. ¡Está rotísimo! Mira, voy a poner esto aquí. Rotísimo está eso. Escúchame. Rotísimo. Vale. Esto nos permite vender sin bajar el producto. ¡Ojo! Cuidado. Y lo hacemos a la... O sea, compramos y vendemos en la misma acción. Rotísimo. Pero rotísimo. Vale. ¿Con quién me he alineado? Con quien yo quiera. Con esta gente. Con esta gente. Lo compro, vendo todo. A ver. Compro. ¿Cuánto compro? Todo lo que pueda. 1, 2, 3, 4, 5. Y son 4. 5 por 4, 20. ¡Pomba! ¿Vale? Y ya tengo habilidad. Es la primera vez que tengo habilidad a un personaje. O sea, cada vez que activo esto, activo esto también. Y ahora vendo sin tener... He comprado. Así que esto sube. Vendo sin bajar. ¡Ojo! Cuidado. Así que voy a vender estos de aquí. Son 5. Los vendo por 5. Son 25. En la misma acción. Pim, pam. 5 monedas de free. ¡De free! 1, 2, 3, 4, 5. Y 5. Tengo 50 monedas, tío. Que te compro. Escúchame. Que te compro ya, aquí yo. Que me da igual. Que te compro. Y para comprarte, ¿qué voy a hacer? Te voy a bajar. Te voy a tirar los precios, chaval. Mira lo que voy a hacer. Voy a coger... Sí. Voy... Ahora toca la acción del trabajador. Voy a coger este. Voy a coger este. Y voy a... No. Voy a coger este. Lo pongo en 1. Y voy a modificar esto. Voy a modificar esto para bajar las pieles. Aquí que valgan menos. Que te valgan a ti menos las pieles. ¿Vale? Sí. Vale. Y voy a poner una mejora. Voy a gastarme... Es que voy a hacer un negociazo con la... Con el vino, tío. Voy a gastarme 15. O sea, no sé si puedo poner mejoras aquí arriba. Lo tengo que mirar, ¿eh? Lo tengo que mirar. Voy a mirarlo. Ahí, ¿h meditating. ¿Qué? Lo tengo que mirar. Lo tengo... Lo tengo... Lo tengo que mirar. sí, lo podemos poner donde queramos pero para poder poner la siguiente mejora la segunda mejora en el mismo producto tenemos que haber puesto una en cada uno así que fíjate lo que te voy a decir me voy a gastar 10 por la mejora y 5 por la posición y voy a poner la mejora aquí y esto va a pegar un salto que ni te lo flipas chaval ni lo flipas y con este ay, espérate porque ya no tengo producto lo he vendido todo espérate porque es que claro gastármelo de la mejora ya no tengo para comprar esta gente esto cuánto vale vamos a ver son 3 y 3 6 y 4 10 y 4 14 y 6 20 21 22 por 2 por 2 son 44 no te vas a librar pero en el siguiente caes ya te lo libré yo caes seguro tú no tú tienes muchas cosas o no tanto cuidado tú tienes espérate tú tienes 5 5 y esto vale 3 cada uno 5 y 6 11 11 12 13 14 15 16 16 y 5 21 estáis más o menos a tortas porque tú vales 42 vale ¿qué hago contigo? ¿compro algo? compro algo mira mira lo que te voy a decir voy a no mira lo que te voy a decir voy a comprar no sé si me va a salir bien pero voy a comprar con el trabajador ya no se activa esto solo esto voy a comprar vino tío voy a comprar 4 de vino vale que no sé si esto se llenaría más ya digo no sé si al estar esto aquí el límite es 9 no lo sé vamos a decir que no 4 de vino a razón de 5 pues son 20 y como he comprado esto sube chaval venga solecito no se ha cumplido el patrón nunca tío no se cumple el patrón chaval vale carta de evento el evento 55 mayor experiencia eficiencia perdón jamis resume el sentir de muchos trabajadores de la ciudad si hacemos un mejor trabajo para llevar a los trabajadores a los proyectos que lo necesitan será más eficiente para todos tenemos que mejorar en planificación y en ejecución los trabajadores asienten de acuerdo pierde esto y gana esto y esto me acaba de dar la escuela en bandeja chaval toda partida como esta no sale ya te lo digo yo otra como esta no sale por cierto sol sol las pieles suben y mal momento para comprar esta gente y eventito con lo cual tendencia sacamos aquí que tiene cliente tendencia y te dice puede comprar vino puede comprar dos vinos solo puede comprar uno así que lo va a comprar vale ¿cuánto vale el vino? le vale seis ojo ojo le vale seis toma que hace esto para comprarlo es lo mismo porque son seis monedas y el vino vale seis o sea que yo para comprar este tío me sigo cotando lo mismo pero si vendiera el vino barantico por ahí vale por aquí esto por aquí yo creo que más o menos lo va a ir pillando ¿no? yo creo que sí vale ¿qué hago contigo tío? ¿qué hago? me voy otra vez de aventura a ver si me salen cositas cositas nazis o descubro o construyo y voy a la escuela voy a construir la escuela voy a construir la escuela me vengo aquí construyo la escuela que la escuela me vale el que me vale me vale uno de estos dos de estos tres de estos me he quedado a cero tío y una comida madre mía la escuela lo que cuesta y esto se viene al tres y me alineo con los duendes vale con los duendes entonces piensa lo que vas a hacer piensa lo que vas a hacer si te vas a alinear con los duendes pues lo que vas a hacer es esto que va a ser subir esto de aquí tacatás vale sí señor eso voy a hacer lo estoy viendo lo estoy viendo ¿por qué? porque con este dado de aquí es que le podría comprar a él tío es que le podría comprar a él el vino súper barato porque lo vende a dos lo vende a dos chaval venga te voy a comprar el vino te compro los dos vinos que los vendes a dos con esta acción de aquí que es comprarle al rival vale y son dos te tengo que pagar cuatro te pago cuatro te he dejado sin vino te he dejado sin vino y con esto cuando vende el vino me hago de oro chaval con esto que hago por cierto he comprado vino así que esto baja no he comprado vino así que subiría pues nada con este que hago esto no voy a hacer nada me lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí este vuelve este vuelve y nuevo día va a ser el momento ha llegado la hora ha llegado la hora lluvia sol sol lluvia sol sol lluvia no pero lluvia aquí hace que las pieles bajen ha llegado el momento y lo sabes y lo sabes ha llegado el momento que hago contigo tío me voy otra vez de aventura me voy otra vez de aventura sí porque me quiero quiero hacer esta acción y me voy a ir de aventura a ver si descubro algo aquí por cierto necesito más modernas más monedas ¿por qué? porque aquí para qué dos de estas y uno de estos y me da esto que son tres monedas cuando construí la escuela ¿vale? vale me voy de aventura aventurica rica que me dan cositas viaje flagpant te topas por casualidad con el duende que los aldeanos llaman el viejo una criatura que baja de baja estatura que viste que viste las sombras des joder que viste las sombras desechadas por los aldeanos a modo de ropa un saco de arpillera de en cada pierna un paquete de cuero roto a modo de máscara aunque te parece un poco ridículo la criatura tiene un porte orgulloso que no puedes dejar de admirar sas pak te saluda tentativamente salúdale cordialmente y el ojo a su atuendo o ofrécele ropa de verdad pierde uno de dinero es que si le ofrezco ropa de verdad igual se ofende le saludo atentamente vale sampa baja la barbilla tímidamente si no lo conocieras dirías que se ha reburezado sigue su camino con un poco de más de energía te sientes motivado para pensar en la creatividad subimos todo esto a 3 a top y nos podemos alinear con quien queramos menos mal porque si no lo hubiéramos liado vale voy a hacer me voy a alinear con los aldeanos y voy a hacer esta acción de aquí que es comprar y vender que voy a comprar me da un poco igual voy a comprar voy a gastar 3 en comprar una herramienta solo voy a comprar una porque no quiero comprar mucho pero lo que quiero hacer ahora es vender sin que me baje voy a vender y voy a vender todo esto 1 2 3 4 5 y 6 6 por 7 si no me equivoco son 42 1 2 3 4 chaval mira 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 tengo 53 de monedas chaval vale y ahora tengo una acción que va a ser bueno he comprado con lo cual eso subiría vale y esta acción va a ser me gasto esto a cero y voy a adquirir un rival te compro ¿cuánto me vales? me vales 5 6 7 8 y aquí tienes 3 más que son 11 y 3 más que son 14 vale 14 por 2 son 28 pues pago 28 monedacas esto se pierde esto me lo quedo yo porque has subido tu negocio y te acabo de comprar tacatas toma ya vale ojo cuidado ahora esto se descartaría vale y sale un rival ¿qué pasa? sale un rival del nivel máximo que pueda salir tenemos una 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 material nivel 3 así que salen rivales del nivel 3 sale este rival de aquí y este rival de aquí sale con un cliente y sale con una tendencia este rival de aquí tiene 14 monedas 2 3 y 4 y tiene 2 vino viene la competencia fuerte del vino ahí está ahí está bueno no he dicho nada pero los rivales tienen capacidad para almacenar este tiene capacidad 8 1 2 3 4 5 6 todavía le cabe vale tenemos nuestro primer rival adquirido o sea que ya lo podríamos descartar esto viene aquí esto viene aquí lo podríamos descartar para una nueva habilidad me estoy viniendo muy arriba me estoy viniendo muy arriba tío ¿qué podemos hacer? podemos que me gusta lo voy a dejar de momento ahí yo ya con mi sucursal abierta tengo bastante y vamos a seguir porque ahora lo que quiero es acabar con más de 30 monedas y me queda un turno ¿vale? me queda este turno vale bueno ni tan mal vale lluvia lluvia sol lluvia lluvia no sol lluvia lluvia no y esto hace que la lluvia hace que esto baje que las pieles baje ¿vale? esto sale para arriba chiquichin chiquichin esto nos da uno de estos chiquití y esto un aldeano aquí tomo allá y esto lo ponemos aquí vale ni tan mal y ha salido como ha subido eso tenemos que activar al cliente pues activamos al cliente que el cliente dice que la comida suba vale y que compre tres comidas al que venda la comida más barata él la vende a cuatro yo la vendo a cuatro en caso de empate se la compra él así que compra tres comidas pero él no tiene comida que comprar que vender así que se vendría aquí abajo ¿vale? que aquí si puedo comprar dos comidas pues una y dos y le compra cuatro se lleva ocho vale este cliente se va a su casita con su comidita y sale otro que sale bueno ha actuado aquí se vendría aquí vale vale yo quiero acabar con 30 monedas así que compro y vendo ¿no? aunque compro y vendo claro que hay que comprar esto me viene dos tres no voy a acabar con 30 monedas tío no voy a acabar con 30 monedas porque es que tampoco tengo productos que vender tengo productos que vender tengo aquí dos pieles que no valen nada me hacen falta un, dos, tres, cuatro, cinco tengo que ganar cinco monedas sin perder ninguna ¿eh? cinco monedas o sea haciendo la acción esta de comprar puedo comprar comida toda la comida y venderla toda la comida eso sí puedo hacerlo porque hay un montón de comida ahí por comprar y ganaría yo creo que sí pero para eso me tengo que asociar con los duendes y para asociarme con los duendes me voy a ir de aventuras por cierto con los aldeanos me voy a ir de aventuras porque es que tampoco quiero o sea es que no quiero gastarme dinero en dados ahora mismo me voy a ir de aventuras última aventura vamos a despedir esto como Dios manda con una aventura además el último día creo ya el último día esta el mejor material un golem de madera y un aldeano discuten sobre cuál es la mejor madera para colgar un cartel el sauce es el mejor insiste el duende el sauce el aldeano se muestra incrédulo el endeble es endeble usaremos un buen roble en midway trenzaremos el sauce hasta que esté más fuerte es más abundante y vuelve a crecer con más facilidad una pequeña multitud se está reuniendo tanto duendes como aldeanos unos trabajadores te llaman para que arregles esto ponte del lado del duende ponte del lado del aldeano tío yo lo siento por el duende pero es que me quiero asociar con los aldeanos si no no lo consigo con los aldeanos el roble es el más está más que comprobado guarda el trenzado de sauce para fines más recreativos esto sube a tope todo a tope si eres la artesana soy el artesano no si eres la artesana esto subiría pero no vale y me asocio con los aldeanos que es lo que pone aquí la carta vale como me asocio con los aldeanos voy a hacer esta acción voy a comprar voy a comprar comida ¿cuánta comida puedo comprar? está a razón de 4 ahora mismo pues 1, 2, 3, 4 5 y 6 la compro toda a razón de 4 son 24 monedas si no me he equivocado me quedo pelado y con la misma acción como he comprado esto sube y la vendo vale la vendo pues vendo las 6 a razón de 5 no baja y son 30 justo chaval justo esto se devuelve repondría y se acabó así que hacemos final de estación lo primero que vamos a hacer a ver si me acuerdo a ver si no la lío a ver donde estaba el final de estación que no se me olvide nada donde estás donde estás aquí resolver las acciones de final de estación la capilla nos sube esto hay alguna más que hemos conseguido si mira la cantera nos sube esto nada más resolver la carta objetivo cada persona tiene al menos 30 monedas si las tengo pues entonces ganamos un aldeano madre mía como está esto y el objetivo 21 pues metemos el objetivo 21 por aquí donde está el 21 21 por aquí ahora le pego un traqueteo a eso vale vale que más que más que más restablecemos el mazo de clima esto lo vamos a barajar esto lo vamos a barajar cambiaremos de estación volveríamos a la primavera ya le hemos dado la vuelta al año y haremos el mantenimiento del personaje vale recojo y ya está despedimos seguiremos con esto no lo sé de momento hemos hecho un año y habéis visto cómo funciona cada uno de los cuatro personajes venga despido y seguimos hablando un dos tres pues ya está misión cumplida hemos cerrado pues ya está misión cumplida hemos cerrado la saga no la tenía yo todos conmigo de si de jugarlo no de poder grabarla todas la hemos grabado todas vale sabéis que esto no es un tutorial que son partidas autoexplicativas para que veáis autoexplicativas partidas explicativas para que veáis más o menos el funcionamiento porque no son mecánicas muy complejas no es un juego que cueste echarlo a andar o sea que es relativamente sencillo y os daré mi opinión de lo que me está pareciendo este midwink en un próximo vídeo nos subiré seguramente esta semana a final de semana si me da tiempo y si no ya a principios de semana que viene vale pero os quiero dar una opinión después de haber jugado con los cuatro personajes seguiré jugando no sé si seguiré grabando dependiendo del número de visitas que tengamos en esta saga si veo que tiene mucha repercusión que os gusta mucho pues a mí no me importa poner la cámara y grabar vale pero si no pues no porque básicamente es una piedra en el canal o sea en los vídeos que no tienen suficientes visitas lo que hacen es entorpecer el crecimiento del canal como ya tenéis uno de cada al menos lo podemos dejar ahí o no depende eso ya va a depender de vosotros por mi parte nada más mercader la mercader te podría decir si me ha gustado más o menos que los otros lo dejaremos todo en la opinión Twitter, Facebook, Instagram campanitos, suscribiros, like y todos esos chicos seguimos en Midwin adiós hasta por chat para rindar aquí no hay que ganar mejor y besar yo vuelvo a tocar un año más toma yo